Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT, el Top Noticias Tech. Yo soy su host, Adrián Santos, mejor conocido como TechSantos en las interwebs. Y este es un episodio muy especial, es el TNT 33. Ya tenemos 33 semanas haciendo esta dinámica de dar las noticias semanales más relevantes de tecnología. Y quería meterle otro factor diferente, ahora vamos a estar subiendo el video completo a YouTube. Si no han seguido el canal de YouTube, busquen Top Noticias Tech y por ahí lo van a encontrar. También lo que tenemos diferente es que me va a estar acompañando, produciendo y aportándonos un par de comentarios mi amigo Jera. ¿Cómo estás Jera? ¿Cómo estás Jera? También muy bien, excelente. ¿Estás listo para ver las noticias? Listo, vamos a darle. Venga, venga. Salió este rumor del iPhone 13. Como siempre tenemos rumores casi todas las semanas. Cada vez que nos acercamos más a la fecha tenemos más y más rumores. Este fue de Mako Takara y esto parece que pasa todos los años. Siempre tenemos este tipo de rumores donde Mako Takara, que es un blog que tiene muchísimas filtraciones, consigue los CADs. Entonces los CADs son como que los modelos de AutoCAD o los modelos 3D que utilizan para fabricar los iPhones. Entonces encontraron o les dieron a través de una filtración este AutoCAD del supuesto iPhone 13 Pro. Y lo imprimieron y le pegaron ahí una imagen que parece que le pusieron resistol. Se ve bastante mal en mi opinión, pero está bien. Y tenemos ya la confirmación otra vez de que el notch va a ser un poquito más pequeño. Se ve ahí que la bocina se fue hacia la parte de arriba y la cámara selfie se cambió del lado derecho al lado izquierdo. Que yo creo que es porque estorba el módulo de la cámara en la parte de atrás. Y esto es, acá tenemos otra imagen también en la parte de abajo de cómo va a estar el módulo por atrás. Se ve bastante igual a lo que tenemos ahorita. El sensor de LIDAR, el LED arriba y los tres lentes. Supuestamente iba a estar un poquito más flaquito el módulo de la cámara. Entonces eso pudiera cambiar, pero no es mucha información nueva. Es nada más confirmación de otra fuente. Porque ya hemos escuchado lo del notch, ya hemos escuchado lo del módulo de la cámara. Ahora es nada más confirmación a través de Mako Takara que casi siempre le atina muy bien a los reportes. Y parece ser que ahora sí, ahora sí porque el año pasado no se cedió, vamos a tener el notch más pequeño. Ya se confirmó por múltiples fuentes. Jera, ¿es algo que te importa a ti el notch más pequeño o te da igual? Pues fíjate que me da igual, ya me acostumbré. Pero yo creo que a la gente que no le gusta, pues, seguir ahí. O sea, más chiquito, más grande, pero va a seguir. Pero a mí me da igual, la verdad, ya me acostumbré. Lo mismo pienso yo, porque el ahorrarte dos, tres milímetros de espacio es de que, ok, se ve tantito más cool, pero no te agrega nada de función. No te da como que, ay, me agregó toda otra funcionalidad o ahora puedo poner toda otra cosa. O sea, no te agrega nada, nada más el aspecto físico de que se vea un poquito mejor. Pero sé que mucha gente lo ha estado pidiendo. Y para mí que se vea diferente por enfrente el iPhone, creo que es un cambio que se puede apreciar. Después tenemos una nota medio triste, pero que se veía venir. Y eso es Tim Cook eventualmente dejando Apple. Ya tiene muchos años, desde el 2011, que empezó a ser CEO Tim Cook después de que se puso bastante grave Steve Jobs. Tim Cook, al principio mucha gente dudaba de él y como que no sabían bien si le iba bien o no. Y mucha gente le ha tirado por no innovar tanto. Pero para mí, al menos en mi libro, Tim Cook tiene todo el respeto del mundo de agarrar una empresa en pleno crecimiento. Que sí, innovar fue como parte de Steve Jobs. Pero crecer una empresa, hacer la empresa más valiosa del mundo, tiene yo creo que el mismo mérito y es igual de complicado. Y Tim Cook llevó a Apple los últimos 10 años a ser la empresa más valiosa del mundo. A través de sus estrategias y igual no mucha gente está de acuerdo. Pero el cuate sabe hacer lana. Entonces, yo creo que también por eso ha sido el éxito que ha tenido. Estuve en una entrevista con Cara Swisher. Le hicieron una entrevista donde le preguntaron muchas cosas y una de las preguntas que le hizo la reportera fue Hey, ¿cuánto tiempo te queda en Apple? ¿Te ves en 10 años todavía siendo CEO de Apple? Y muy directo contestó así como que no. 10 años ni de chiste. O sea, no creo. Entonces, la gente tomó esta nota de decir Steve Jobs en menos de 10 años ya no va a estar. Dije Steve Jobs. Dije Steve Jobs, ¿verdad? O sea, Tim Cook, ya me estoy confundiendo. Tim Cook en menos de 10 años ya no va a estar en Apple. Y no sé qué tipo de opiniones tengan ustedes de Tim Cook. A mí me cae bien el cuate. ¿Tú, Jera? ¿Te gusta? ¿Te cae bien Timmy o no? Pues sí. Digo, yo creo que su trabajo ha sido bueno. Digo, obviamente, los fans de Steve Jobs vamos a ir ahí porque yo creo que siempre... Vamos, o sea, te incluyes. Vamos, me incluyo, sí. Yo soy más fan. A ver, a ver, rézame. ¿Por qué Tim Cook? Digo, ¿por qué eres Tim Jobs? Eres Tim Jobs, ok. Sí. ¿Pero por qué? Yo creo que, no sé, digo, como que las innovaciones y las ideas, su manera de presentar y todo, como que, no sé, me gustaba más. Ahorita como que muchas veces se rige mucho por el, no sé, otros factores económicos y... Ya, ya, pero ¿le hace el mérito que menciono de que Tim Cook hizo la empresa más valiosa del mundo? Sí, o sea, por eso decía, o sea, en base a lo económico creo yo que sí, digamos, que lo ha llevado por ese lado. Ya, pero igual y falta algo de innovación o de diferencia. Digo, a pesar de ser fanboy, Appleboy, este, creo que sí, no sé, extraño esos dispositivos nuevos, diferentes. Entonces, esperemos que pase algo con realidad aumentada y cosas en el futuro. También no sé si sea, no sé, todos hacen la pregunta de qué hubiera pasado si Steve Jobs está aquí todavía, que hubiera sido diferente. Yo creo que no mucho. El punto de la empresa es hacer el más dinero posible y ha hecho un buen jale Tim Cook. Pero me hubiera gustado tener los dos. Tener un poquito más de innovación y un poquito más de crecimiento por parte de Apple. Creo yo también que llegar a ser la empresa más valiosa del mundo te da mucho poder para investigar en otras cosas, ¿no? Entonces, ponle tú, igual están desarrollando un Apple Car porque tienen la lana y es algo bien caro que igual y si no hubieran llegado a tener el dinero, no hubieran tenido la economía como para hacerlo. Entonces, no sé, puede ser también que tenga algo de mérito por ahí. Pero Tim Cook puede que se vaya al menos menos de 10 años. Yo creo que sí aguanta otros 5, 6, 7 años y ya no lo vamos a estar viendo en Apple. Yo creo que el que sigue es Phil Schiller, el que también se para ahí de repente a las presentaciones. Él se enfoca más en iOS, creo. Pero creo que es él o el otro, el flaquito, el del meme, ¿cómo se llamaba? Craig Federici. Craig Federici también creo que puede ser un buen, o el siguiente CEO de Apple. Y después tenemos el notición de la semana. La triste salida de LG en el negocio de teléfonos inteligentes. Esto seguramente ya lo vieron por Twitter, en cualquier noticia, pero en el mundo de tecnología pesa mucho. Y a mí se me dio mucha tristeza. Saqué un tweet mencionando que uno de los primeros teléfonos donde yo sentí algo de magia fue el LG Chocolate. Porque tenía unos botones, la pantalla no era touch, pero tiene unos botones que eran touch. Y yo no entendí, mi cerebro no procesaba bien que no hacía click el botón. Estoy hablando de esto en el 2006, 2007, por allá. Antes del iPhone, creo. El LG Chocolate, no sé bien cuándo salió, pero creo que fue antes del iPhone. Y tuve ese tipo de experiencia con un teléfono LG. Después de eso, la verdad nunca utilicé. Tenemos aquí la foto del LG Wing. Entonces hacían cosas diferentes, hacían cosas buenas. Y vi el video, que les recomiendo muchísimo que lo vean, de MKBHD, Marques Brownlee. El dios de la tecnología en YouTube hizo un muy buen video sobre LG y todo lo que ha impactado a la industria de teléfonos. Entonces, muchas cosas que no te esperas. LG fue el primer teléfono en tener una cámara ultra wide. LG fue el primer teléfono en tener tres cámaras en la parte de atrás. Que ahora todos los teléfonos tienen tres cámaras en la parte de atrás. Entonces, muchos, muchos trends. LG, de hecho, también fue el primero. No sé si sabías, Jera. Fue el primero en hacer un teléfono en el rango de 18x9. Entonces, los hicieron un poquito más alargados. Y después, toda la competencia adoptó eso. Porque querían un teléfono más flaquito, más largo. Entonces, LG aportó mucho a la industria. Pero desafortunadamente, no los compraban lo suficiente como para poder que sea sostenible. ¿Tú tienes alguna experiencia con LG o no? La verdad, yo siempre tuve otras marcas. Pero nunca tuve un teléfono LG. Entonces, en cuanto a opinión LG, no. Creo que no eres el único. Hay mucha gente que nunca tuvo un teléfono LG. Y por algo se están decidiendo dejarlo. Y esto no significa que está quebrando la empresa tampoco. Esto simplemente quiere decir que están cortando un brazo. LG todavía hace refrigeradores, estufas, lavadoras, monitores muy buenos. Los LG Ultra Fine son buenísimos. Las bocinas. Yo tengo unas bocinas X-Boom de LG que también son buenísimas. Las teles, por supuesto. Yo sigo diciendo que si quieres la mejor tele en el mercado, es OLED de LG. Son muy buenas televisiones. En cuanto a precio-calidad, creo que es Samsung QLED. Pero si tienes toda la lana del mundo, una OLED de LG es muy buena tecnología, muy buena empresa. Entonces, es triste verlos irse porque perdemos una competencia en el mundo de smartphones. Y eso nos afecta a todos los consumidores. Eso quiere decir que hay menos innovación en el mercado. Perdemos también algo del aspecto de competencia. Y es triste. Simplemente es triste ver la partida. Yo sé que hay gente ahí que tiene un LG. Les van a seguir dando soporte. Creo que hasta la nueva versión de Android. Y seguramente van a seguir funcionando después de eso. Pero al menos tienen un año más de soporte en cuanto a actualizaciones de software. Y más que eso, no sé qué decir. Nada más me da tristeza. Y esta es la despedida oficial. RIP LG, como dice acá el artículo. No se pudo. Simplemente no estaban haciendo dinero. Y tomaron una decisión estratégica. Porque al igual que Apple, el punto de la empresa es hacer dinero, quieras o no. Está padre innovar y dedicar algo de dinero para desarrollar cosas nuevas. Pero el punto es hacer dinero. Y si eventualmente alguien tomó la decisión dentro de LG. ¿Sabes qué? No estamos haciendo suficiente dinero con los teléfonos inteligentes. Mejor agarramos esos recursos y los enfocamos en otras cosas. Que una de esas cosas interesantes que también viene en el artículo es de carros eléctricos. Entonces dice que está desarrollando partes para carros eléctricos. Y creo que también menciona en realidad virtual y realidad aumentada. Entonces puede ser que veamos otros productos interesantes al ahorrarse todo eso que estaban perdiendo haciendo teléfonos inteligentes. Y después tenemos esta nota que se va a emocionar la gente específicamente que tenía este problema antes. Yo lo he tenido un par de veces cuando estoy probando dispositivos Android. Utilicé un tiempo un Xiaomi para hacer la reseña. También el Red Magic, el teléfono ese gaming que le hice una reseña en el canal de TechSantos. Y una de las razones por las que no me quedaba en esos teléfonos Android. O no llegaba a utilizarlos más tiempo nada más para la reseña. Era por WhatsApp. Porque no hay ninguna manera efectiva de pasar los chats de un iPhone a un Android. Si te vas de iPhone a iPhone funciona bien. Lo puedes todo hacer el backup en la nube dentro de los ajustes de WhatsApp. Y estás perfecto. De Android a Android tengo entendido que también funciona igual. El problema era cambiar de iOS a Android. Y ahora por fin en el 2021 WhatsApp ya anunció que están probando esta nueva funcionalidad para pasar toda la historia, los logs, los transcripts entre iOS y Android. Entonces vas a poder actualizar como que hacer un backup de todos tus chats. Y básicamente migrarte fácilmente entre un iPhone y un Android y que no tengas problemas con WhatsApp. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve esto. Dice Move Chats to Android. Esta es una opción que aparece en iOS que ahorita solamente está para unos usuarios que lo están probando. Pero dice Update WhatsApp. You need to update your version of WhatsApp to transfer chat history. Entonces te da la oportunidad de conectarle un teléfono a Android y de pasar todo tu historial de chats. Que eso es excelente para la gente que está cambiando de teléfonos. O si es que estás en Android y te quieres cambiar un iPhone o estás en iPhone y te quieres cambiar un Android. WhatsApp ya vas a batallar muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. Entonces buenas noticias para toda esta raza que lo estaba esperando. Y con esta funcionalidad y esperemos más funcionalidades en el futuro se haga más amigable entre iOS y Android para poder migrar más fácilmente. Y esta siguiente nota me agarró por sorpresa porque es mucha de la controversia con los últimos productos de Apple. Específicamente desde la MacBook Pro del 2016 que ahora está todo con USB tipo C y todo básicamente soldado en la misma tarjeta madre. Jera, tú tienes una 17, ¿verdad? Sí, la mierda de 17 y digo no sé, yo no me arriesgaría. Me daría miedo que un técnico metiera mano en mi computadora y quisiera cambiarle algo. Estoy de acuerdo, pero está interesante la nota que se puede porque hasta ahorita no habíamos todo lo que sabemos de las MacBooks desde el 2016 en adelante es tiene soldado el RAM, tiene soldado el disco duro y no hay manera absolutamente imposible de cambiarlo. Pero se encontró a través de este tuit de Dan Rui, algún loco en China logró hacerlo y se pudo. Agarraron una computadora, una MacBook Air M1, le quitaron la soldadura al SSD y al RAM, le instalaron otro RAM y otro disco duro y funcionó la máquina. Entonces esto lo que nos da a entender es que es posible. Claro que no es recomendado y no estoy recomendando que nadie lo haga. Tienes que ser muy experto y saber sobre soldadura y computadoras y ha de ser un proceso bien difícil que si te equivocas hasta en un centímetro puedes llegar a ahorreinar tu computadora de miles de dólares. Entonces no lo recomendaría, pero es interesante ver la nota que es posible. Tenemos aquí abajo el tuit de Dan Rui, que de hecho también es uno de los filtradores que ha dado varias notas importantes. Pero aquí tenemos una de las imágenes, entonces déjame entrar aquí a Twitter, a ver si puedo ver las imágenes. Tenemos aquí, digo no entiendo nada del chino, pero lo interesante es esto. Entonces aquí se levantó la soldadura y podemos ver el procesador. Creo que lo de acá es el RAM y si nos vamos a la siguiente imagen, ahí está el procesador de Apple. O sea ese es el M1, creo. Ese es el M1. Pues yo creo que sí. Yo creo, digo, tiene como forma de procesador y tiene la manzanita, ha de ser el M1. O igual es este que está acá arriba, no estoy seguro. De todas maneras es interesante ver cómo es posible el cambiar partes, aunque claramente Apple no quiere por lo mismo de que puedes dañar tu computadora o te pueden poner una parte que no sea compatible y dañe el sistema o... N mil razones, pero técnicamente, eso es lo importante de esta nota, ¿no? Técnicamente es posible, hay manera de cambiarle el RAM y de cambiarle el SSD a tu MacBook Air si eres atrevido o si conoces a alguien que sea atrevido y te quieres arriesgar. Yo no lo haría, pero existe la posibilidad. Igual y algo interesante aquí sería, por ejemplo, que si le cae agua a tu laptop y quieres rescatar el disco duro, por ejemplo. ¿Crees que se pueda? Yo creo que va a dar ventajas en ese tipo de casos. O sea, que digas, oye, no sé, se dañó mi laptop, le cayó un líquido y se dañó otra parte, pero puedes rescatar a lo mejor el disco duro o, no sé, se me trozó la laptop, me senté arriba de ella, por decir, y, pues bueno, puedo rescatar algo. O sea, eso también es lo que yo pensé. O sea, no, yo creo que, digo, estaría padre actualizarle el RAM a tu computadora en unos 3, 4 años, pero no es necesario, compres el RAM que necesitas y es bastante eficiente el RAM de las Macs. No veo la necesidad de cambiar eso, pero si se llega a dañar la computadora, que alguien pueda entrar a separar con soldadura el disco duro y rescatar tus datos o algo, creo que es una manera interesante de hacerlo. Y ahora que sabemos que es posible, es una opción al menos. Estamos aquí en abril del 2021 y seguimos con estas noticias de eventos cancelados, eventos digitales. La pandemia, aunque ya empezamos a ver la vacuna mucho en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos ya están vacunando a todos, ¿no? Ya hasta si tienes arriba de 18 años se están vacunando. Aquí en México todavía van lento con los mayores de 65 y ahí la llevan. Pero ya se ve la luz al final del túnel de la pandemia y yo creo que esto va a ser los últimos eventos que tristemente no se van a hacer de manera presencial por todo el riesgo que tenemos con el COVID. E3 es un evento que es una vez al año enfocado en gaming. Aquí es donde veíamos los anuncios de los nuevos juegos de Nintendo, los anuncios de nuevos juegos por parte de Microsoft, de Xbox. Sony también a veces participa, aunque últimamente Sony ha estado haciendo su propio evento. Pero hay muchas empresas. Capcom, Konami, ¿qué tenemos por acá? Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros., Koch Media. O sea, no es nada más los grandes de Nintendo y Microsoft con el Xbox, sino es un evento grande. Es como el CES de videojuegos y donde las empresas presentan. Este año, 2021, ya se confirmó que Microsoft y Nintendo van a estar participando en este evento, pero es completamente digital. Va a ser del 12 de junio al 15 de junio. Dice que Sony no ha confirmado y probablemente no va a estar involucrado. Como dije, Sony como que le ha empezado a gustar a hacer sus propios eventos. Pero Microsoft, Nintendo, confirmados y estén listos y pendientes es junio 12 a junio 15. Si les interesan los videojuegos, seguramente vamos a ver anuncios muy, muy buenos y a ver qué tiene preparado tanto Nintendo como Microsoft para esto. Por parte de Microsoft, acaban de comprar Bethesda, que es una empresa de videojuegos muy importante. Yo creo que también van a hablar un poquito de eso y esa asociación o algunos videojuegos nuevos. Por parte de Nintendo, no estoy tan enterado de los rumores. Si pasan un nuevo tráiler de Breath of the Wild 2, me voy a emocionar muchísimo. Pero estoy seguro que Nintendo también tiene cosas interesantes que anunciar. Pendientes al E3, junio 12 a 15. Tenemos un reporte a través de 9to5Mac, que son muy buenos en encontrar filtraciones dentro de los propios sistemas operativos de Apple. En este caso, dentro del beta de tvOS 14.5. No sé quién instala los betas de tvOS. ¿Qué tipo de maníaco se pone a probar los betas de tvOS? Se me hace bien extraño. Pero encontraron referencias. Referencias importantes en el código del supuesto siguiente generación de Apple TV. Esas referencias son 120 Hz y también 4K. Entonces, 4K a 120 Hz es algo, al menos en el mundo de gaming, que empezamos a ver justo con el PlayStation 5 y con el Xbox. ¿Cómo se llama el nuevo? Serie X, creo. Serie X. Entonces, esos dos que son consolas que acaban de salir y ya tienen el poder. Pero por muchísimos años, jugar videojuegos en 4K a 120 era algo imposible. Necesitabas mucho poder gráfico. Y aún hoy en día, el PlayStation 5 es un monstruo. Está de este tamaño y tiene una tarjeta de gráficos grandísima y hace un ruido como avión casi. Entonces, yo no sé cómo Apple, en una caja de Apple TV, va a lograr tener un procesador que pueda correr juegos en 4K a 120 Hz. ¿Se te hace impresionante o no? Es impresionante porque sí, o sea, el tamaño, como tú dices, comparándolo con un PlayStation 5, o sea, quién sabe cómo van a ser para refrigerar en un espacio tan pequeño que ese dispositivo corra juegos en 120 Hz. O sea, es impresionante. Va a ser un, no sé si va a ser como el A14 o como el que vamos a ver en los nuevos iPad Pros, que va a ser el A14X o una mejorada de A14 o si le van a meter un tipo M1 aquí al Apple TV. No sé, pero claramente Apple está haciendo las cosas bien con sus procesadores. Y esta actualización de Apple TV creo que le urge. No hemos tenido una actualización del Apple TV en muchísimo tiempo y ya lo merita. Y más, si lo van a anunciar como una máquina que va a poder gamear a 4K a 120, se me hace una muy buena opción. Ahora falta ver qué tantos juegos van a tener esa capacidad. Apple Arcade recientemente anunciaron que acaban de agregar muchos juegos nuevos, pero no lo he probado. No sé, está interesante, al menos que esté el hardware disponible y yo creo que desarrolladores van a empezar a hacer más videojuegos. No sé qué tanta gente utilice su Apple TV para gaming, pero ya va a estar disponible, ya va a estar capaz. Con ese puerto de HDMI 2.1 puede llegar a transmitir 4K 120 cuadros por segundo, que se me hace impresionante. Vamos a ver qué pasa y yo creo en cuanto a cuándo vamos a ver este Apple TV, no sé, posiblemente tan pronto como abril, ahorita en el supuesto evento de abril que vamos a tener. Si ya lo están referenciando en el código del beta de iOS 14.5, yo creo que es probable que lo veamos en abril, más tardar en junio, por ahí en el WWDC. Entonces, los siguientes tres meses yo creo que sería una buena apuesta para empezar a ver este nuevo Apple TV. Y hablando de Apple TV, tuvimos esta nota bien interesante. Apple acaba de sacar su primera combinación de podcast y serie de televisión. Entonces, ¿qué significa esto? Apple es de las plataformas más grandes en el mundo en cuanto a podcast. Nada más le gana Spotify, pero muchísima gente escucha podcast en Apple Podcast, incluyéndome a mí, y le están echando muchas ganas. Van a empezar con contenido original y creo que eventualmente va a haber un podcast plus donde puedes tener más acceso a contenido y otras cosas. No sé, pero se ve que le están echando ganas a los podcasts. Y por supuesto que le están echando ganas a Apple TV Plus, a su servicio de suscripción, que yo todavía tengo gratis ahorita, creo. Y tiene muy buenas series. Sí lo recomiendo. Tiene muy, muy buenas series. Pero esto es un concepto nuevo donde sacan el mismo programa en podcast y en Apple TV Plus. Entonces, tú puedes escoger verlo en Apple TV Plus y ver el programa con imagen y sonido o escucharlo en podcast y seguir... O seguir escuchando en el podcast o escuchar un episodio completo de una serie en podcast. Y si me hace interesante a mí la primera opción, ¿no? Que, que... Jera, vamos a decir que estás en tu casa y un episodio dura 40 minutos. Llegaste a ver 30 minutos y te tienes que ir en carro a algún lugar. ¿Escucharías esos últimos 10 minutos en podcast o no? En lo personal, yo creo que no. No sé, para mí no... No vas a jalar. No, yo no. Yo no funciono con eso. Yo sí quiero ver. Yo soy más visual. Ya, ya. ¿Quieres verlo todo? Sí, sí. Hay gente que sí. O sea, hay mucha gente que con el puro audio tiene o nada más para satisfacer la necesidad de acabar un episodio o de estoy limpiando la casa y como quiera no voy a estar volteando la tele, pues lo pongo en las bocinas, el puro podcast. Está bien interesante. Y había también una nota de Netflix. No sé si te acuerdas, pero Netflix estaba probando la opción también de tener solamente audio, que a mí se me hace bien interesante. Para mí, concuerdo contigo, el ver una película o ver una serie 100% es, pues me quiero consumir, ¿no? Quiero entender todo, quiero ver todo lo visual, quiero disfrutarlo, pero se ve esta necesidad de podcast y yo creo que sí hay mercado, sí hay gente que lo va a ver, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, yo conozco gente que sí, que están viendo una serie y a lo mejor no es como que vas a escuchar el podcast, pero sí dejas el celular ahí a un lado y estás escuchando la serie y no le estás poniendo atención o estás trabajando y estás escuchando la serie y no la estás viendo. Yo creo que tiene potencial. Hay gente que sí lo va a usar. Y más cuando le das la opción. A mí lo que más me gusta de servicios o de productos tecnológicos es que le den la opción al consumidor, ¿no? Entonces, no es como que te están diciendo estás solamente en podcast. Te están dando la opción si quieres, ¿no? Entonces, lo puedes ver acá, normal, o lo puedes ver acá en podcast si así lo deseas. Y, pues, similar a lo que estamos haciendo aquí con el Top Noticias Tecno, está el video completo aquí en YouTube. Lo puede ver el que lo quiera ver en YouTube. Pero también está en Apple Podcast, también está en Spotify y le das la opción a la gente de que haga lo que ellos quieran hacer con su tiempo y como ellos quieran consumir su contenido. Lo interesante es verlo que lo hagan empresas grandes como Netflix, como Apple TV Plus. Se me hace bien interesante. Entonces, esperen pronto. Ya salió. El primer se llama este... No dije el nombre. Se llama The Line. Es una combinación de podcast con un show original sobre un Navy SEAL. No lo conozco. Seguramente algo por allá de Estados Unidos, de la Marina. Pero lo interesante es eso. The Line va a ser el primer programa que va a estar simultáneamente en Apple Podcast y en Apple TV Plus. Por último, tenemos otra noticia interesante alrededor del mundo de NFTs. Hice todo un video en el canal de TechSanto. Si no lo han visto, se los recomiendo sobre NFTs. Explico qué es, por qué es, es importante, es el futuro, sí o no. Non-Fungible Tokens. Básicamente, otorgarle un código para crear valor y crear piezas únicas de productos digitales. Eso es lo que es un NFT. Entonces, hemos visto como empresas han empezado a sacar sus propios como versiones de NFTs. NBA tuvo el Top Shops que están dando como tarjetas digitales de jugadores de la NBA a través de NFTs. Entonces, le da algo de valor a la tarjeta digital. Vimos también el concepto de Nike que quiere empezar a vender de esos zapatos súper raros y súper caros atados a un código de NFT y eso va a permitir que le dé algo de valor. Y Funko quiere hacer lo mismo. Entonces, Funko, yo tengo varios Funkos aquí en la parte de arriba del estudio. Son monitos coleccionables que estoy seguro que saben que son. Y están empezando con la idea de mezclar NFTs con los monos físicos. Entonces, un par de cosas interesantes aquí. Primero que nada, el artículo que tenemos aquí de Engadget dice que no se espera que sea así como los NFTs que hemos visto que se han vendido por un millón de dólares y el meme que se vendió por 600 mil dólares y otras cosas. No creo que sea nada así ridículo y estoy de acuerdo. Yo creo que esto simplemente le va a aportar algo de valor o te va a permitir una plataforma digital para poder ver tu colección. Entonces, vamos a decir que tú tienes todos los Funkos físicos en tu casa y tienes un portal donde entras a estoy inventando pero donde entras a Funko.com y puedes ver toda tu colección y puedes ver son tú con el número de serie del que tienes específicamente es tuyo y es uno de 500 o es uno de 10 mil o no sé exactamente cómo funcionan los Funkos. Sé que unos son más raros que otros, unos son como que más coleccionables que otros pero fuera de eso ¿qué otro uso le puedes ver agregarle NFTs a los Funkos? Pues yo creo que es el futuro, en específico del NFT es el futuro. Se me hace que le aporta mucho valor al arte digital en sí y a los productos que a lo mejor ahorita el Funko no sé lo compras pero tú lo dices ah es un muñeco pero si tiene ya por detrás un respaldo de NFT a lo mejor ya te da un valor extra decir pues vale la pena tenerlo o en un futuro muy lejano va a valer más. Ya, o sea que tú puedas vamos a decir en 10 años si yo tengo un Funko de Spiderman decir oye aquí está el NFT está en el blockchain y puedes verificar que este es auténtico y es el de colección del año 2015 o lo que tú quieras entonces te da un poquito más de credibilidad ¿no? al tenerlo respaldado con un NFT está interesante se supone aquí en el artículo estoy leyendo esta primera ola de NFTs va a llegar en junio entonces en un par de meses podríamos estar viendo los primeros Funkos con NFTs que tengo entendido que va a haber una porción donde sean 100% digitales y otra porción donde sean unos Funkos que tienen físicamente y aparte incluyendo el código de NFT si les interesan los Funkos les recomiendo que vean esta nota y estén al pendiente de todos estos nuevos productos y eso es todo eso es todo el top noticias tech de esta semana muchísimas gracias por acompañarme si llegaron a esta parte del video o si llegaron a esta parte del podcast saludos por allá en Spotify Apple Podcast Google Podcast déjenme una reseña si no lo han hecho si están en YouTube que no se les olvide suscribirse y prender la campanita de notificaciones se vienen cosas muy padres a este canal le vamos a estar echando muchas ganas ahora que tengo la ayuda acá de mi productor Jera que también me está ayudando con la edición de estos videos déjenos comentarios que les gustó que no que podemos cambiar somos nuevos este fue un episodio piloto vamos a ver que funciona yo creo también en lo que yo y Jera nos hacemos más cómodos hablando va a ir mejorando la cosa pero queremos moverle ¿no? les gustó las tomas los cambios sí o no déjenme un comentario abajo y seguramente vamos a estar ahí leyendo la retroalimentación por ahorita eso es todo muchísimas gracias por acompañarme en el TNT33 y esperemos que de aquí en adelante sigan mejorando los episodios nos vamos a la próxima Peace los episodios los episodios